Hola, es hora de nuestro momento de meditación musical. Preparémonos para escuchar. Coloca tus pies en el suelo, las manos en tus piernas o sobre el escritorio. Siéntate con la espalda recta y erguida. Cierra los ojos y concéntrate en escuchar tu respiración. Si vieras una estrella fugaz en el cielo nocturno, ¿qué deseo pedirías? Hoy, mientras escuchas, te invitamos a que pienses en ese deseo. Nocturno, nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno. I wonder if the moon can turn different colors. I wonder if spaceships will one day take us to the end of the world. I wonder if space is as fascinating as life. I wonder if space is as vast as the grass on the earth. I wonder if space is as beautiful as the flowers. I wonder if space is as quiet as I am. I wonder if space is as beautiful as the orange sunset. I wonder if space is as beautiful as the solar system. I wonder if space is as beautiful as the solar system.